Bueno, ya conocen al doctor Antonio Saborí, que es ampliamente conocido por sus publicaciones, por su dedicación a las letras, a la historia, investigador, pues yo creo que aquí en el Centro de Estudios hemos tenido muchos años. Y bueno, hablando sobre las relaciones México-Francia, bueno pues el arnubio habría que tocarlo necesariamente y platicábamos ahora con el señor Luis Ebrard, que todo lo que se ha destruido por desgracia en México de la arquitectura. Que es una pena realmente. Y bueno pues Antonio, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Esperamos tener que el próximo semestre, que ya estamos pensando sobre las relaciones España-México. Bueno, bueno pues eso es otro tema muy interesante. Y bueno Antonio, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Manuel, siempre nos meten problemas a sus amigos. Nos obliga a agradecerse a poner un poco de orden en nuestros temas. y sobre todo a confrontar lo que uno estudia, lo que a uno le apasiona con un interés diverso al que estamos acostumbrados a encontrar en el espacio de las bibliotecas y las hermerotecas. Este es el caso de 100 mil personas del Art Nouveau. Yo le he dedicado mucho tiempo a estudiar a los escritores y artistas mexicanos del final del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, de algún modo aparece el Art Nouveau en sus preocupaciones. Debo advertirles, como habrán notado, que no traen imágenes. Un video a mis colegas historiadores de datos que son tan ordenados y que siempre piensan en la imagen. No es que no tenga ojos y que no los use, pero lo mío es la palabra, la escritura. Y de alguna manera me imaginé esta sesión como una sesión que en realidad empezará cuando acabe esta sesión. Cuando salgan ustedes de aquí, entonces empezará la conferencia del Art Nouveau. Es decir, con lo que ustedes vean, si es que logro persuadirlos de que vean al salir de aquí. Tengo unas notas que voy a usar para empezar y no se asusten, son pocas notas. Son cansantes, pero no son infinitas. Y quizá a partir de ellas podamos conversar un poco en torno al Art Nouveau en México. Estoy seguro de que ustedes saben bastante más que yo sobre el Art Nouveau en México. Entre otras cosas, porque el Art Nouveau no está en las bibliotecas, el Art Nouveau no está en las bibliotecas, el Art Nouveau está en las casas. El Art Nouveau se encargó de volver más gratos los espacios interiores y por eso mismo creo que ustedes deben estar mucho más familiarizados con su legado. Apareció en el Art Nouveau en el Art Nouveau, vinculado a la arquitectura y a las artes plásticas, floreció en los primeros años del siglo pasado, de donde venimos todos, del siglo XX, e impuso su marca en casi todos los géneros artísticos. El ornamento y la decoración son parte esencial de la forma. En una atmósfera cultural marcada por la angustia del fin del siglo y la certeza de la decadencia de la civilización, nació hacia el fin del siglo una manifestación artística esperada desde mediados del siglo XIX, el Art Nouveau. Sus huellas en el lenguaje coloquial nos pueden dar una idea, creo yo, de las dimensiones que alcanzó su rayo, así como también de las reacciones amor-odio que despertó el Art Nouveau, así como también de los deseos de darle una carta de identidad a su ostentoso juego de artificios. En Bélgica le llamaron también palinchiqui, estilo anguila de flamenco, Nouveau Mont-Belk y Limb-Belk. En Francia le llamaron yachi style, derivado de una observación del monde de Goncourt, quien decía que los muebles de la época fueron tomados de los camarotes de un navío, el estilo yate. En francés, style 900, modern style, en alusión a su procedencia inglesa. Art Nouveau Jean Anglais, según la revista L'Amour du Monde, style rasta queer, estilo aventurero, style nuit, estilo espagueti, como le puso Paul Moran. Art Nouveau, a partir de 1895, en que Samuel Bin bautiza así su tienda en París, inaugura una tienda en París, con un letrero anaranjado, no me olvides, que se llamó Art Nouveau. Y a partir de esta tienda, se empieza a volver común el nombre Art Nouveau. En Berlín, schnorkelstil, estilo Karkov. Vanburgstil, estilo solitaria. Pues por tener en cuenta, ¿no?, la lombriz. Vanburgstil. Vanburgstil, estilo onda. Vanburgstil, solitaria belga. Somos unos irreverentes con las mejores intenciones artísticas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo les decían los murales de Diego y de Orozco y compañía, los monotes? Pues así, es un poco la manera con la que usamos el lenguaje para apropiarnos de algo que no nos acaba de buscar, que no acabamos de entender, ¿no? Que está ahí y no podemos hacer nada contra ello y más vale familiarizarnos con él y le ponernos el nombre chusto que se nos dé la gana. Este es muy bonito. Este es muy bonito. Entonces, Moderner, hay un instrumento que nos ayuda a las que nos comentan las denuncias de la droga, en una parte sensual del rango. el Neustiel, estilo nuevo, Neodolche Kunst, nuevo arte alemán, Jugendstiel, estilo joven, que viene del nombre de una revista moniqueza que se llamaba Mühendungen, Juventud Moniqueza, en donde colaboraba un ex pintor simbolista metido a un ilustrador que se llamó Otto Eckmann. Esta revista fue muy famosa y de hecho los impresos fueron clave en el desarrollo del Art Nouveau y sobre todo en su difusión. Es más fácil que viaje a una revista que viaje a un mueble, siempre ha sido así, y lo hacen con mucha más velocidad las revistas que los muebles, aunque se llamen muebles. El Style Horta, en razón del arquitecto Víctor Horta, el Style Guimard, en razón de Héctor Guimard, quien diseñó las bocas hacia el tren subterráneo de París, las emblemáticas, los emblemáticos accesos al metro de París. En Austria se le conoció como Secessionstile. Secession es una palabra bien interesante porque tiene sus secuelas en el continente americano. Secession se remonta a un movimiento artístico en el cual se unieron los pintores y escultores radicales de Viena en 1897 bajo el nombre de la secesión de Viena Sáenz. Les digo que tiene su secuela americana. No. Como siempre, el Atlántico transforma las palabras y los sentidos. Un fotógrafo norteamericano, clave en la historia de la fotografía de origen norteamericano, Alfred Stiglitz, estudió allá y al volver a Estados Unidos y dedicarse más a lo suyo, a la fotografía que se escribió en Berlín y también a la impresión, a la foto grabado y a la edición de una revista tan importante como Juden Speer, que se llamó Camera Work, importó a Estados Unidos el movimiento de la secesión, el eco de la secesión vienesa. Y con esta bandera se escinde del club de fotografía al que él pertenecía porque le interesa fundamentalmente la defensa de la fotografía artística. Es muy interesante, tenemos el Secession, el Biener Secession, la sesión alemana, y en América tenemos otra secesión, que en el caso de Norteamérica se presta a mayores confusiones porque décadas antes tuvieron la guerra de secesión. Y entonces explíquenle, señor Alfred Stiglitz, a sus paisanos, que no se refiere a la guerra de secesión, sino a un movimiento artístico que busca darle un lugar especial a la fotografía. Y les cuento esta historia también porque en ese movimiento fue parte fundamental de un mexicano que se llamó Marius de Salas. Pero eso a lo mejor lo retomo más allá. Y es otra secesión, no hay arnubó en Nueva York, en el caso de Alfred Stiglitz. Sí, hay arnubó en Nueva York, en la arquitectura, pero no en este caso. Y sí hay secesión. En mi tango se le dijo Estile Floreale, o Estile Inglese, o Estile Liberty. Liberty derivado de Liberty & Co. que fue una tienda que fundó Arthur Liberty. Originalmente su tienda se llamaba Indian House, en 1875. Y en 1892 funda un almacén nuevo que se llama Liberty & Co. De ahí el estilo Liberty. Hay un gran estudioso y admirador de este estilo que es Mario Pras. Quizás ustedes lo conocen, al menos hablar de él. La Casa de la Vida, sus memorias, le dedica páginas y páginas y páginas al estilo Liberty. La Casa de Mario Pras era un museo. Hay libros por ahí muy hermosos sobre la Casa de Mario Pras. Era un sabio, un erudito, lo sabía todo sobre literatura inglesa. No había una zona de la cultura del siglo XIX que Mario Pras no manejara al dedillo. Y su pasión fue el estilo Liberty. Dedicó buena parte de su tiempo a hacer una historia del mobiliario. En Europa el libro es prácticamente inconcebible, aunque en Internet se llamó Susurras. En España se le llamó Arte Joven para designar la versión catalana del Art Nouveau a partir de la revista que tuvieron Soler y Picasso en Barcelona en 1901. Se llamó prácticamente Arte Joven. Estos son algunos de los nombres más populares del Art Nouveau. Vamos a ver si lo acotamos. El Art Nouveau rechaza la distinción entre bellas artes y artes aplicadas. ¿Qué son las artes aplicadas? El arte con aplicaciones prácticas en la cerámica, el diseño gráfico, la herrería, el bordado, el trabajo en madera. Para los creadores del Art Nouveau, para el grupo de arquitectos, pintores, diseñadores, ilustradores, que inventan, que crean, que le dan forma al Art Nouveau, es importante entender esto. No hay una distancia entre las bellas artes y las artes aplicadas. No debe haberla. De ahí el alto nivel artesanal de muchas de sus obras. Si algo caracteriza al Art Nouveau es que los acabados en el Art Nouveau son impecables. Decía, el alto nivel de muchas de sus obras, y por poco iba a decir trabajos, pero no son trabajos, son obras. Se plantean obras, cada objeto es una obra, no eso, un objeto. Y que uno de sus precursores se encuentre en el llamado movimiento, perdón, de ahí el alto nivel artesanal de muchas obras, y que uno de sus precursores, de los precursores del Art Nouveau, se encuentre en el llamado movimiento de artes y oficios, originado en Inglaterra e impulsado por John Ruskin y William Morris. Este movimiento de artes y oficios fue un deliberado anacronismo. En la cuna de la revolución industrial, su carácter tuvo toques anti-industriales. Acentuó la participación del artesano creador y trató de establecer un vínculo entre las bellas artes y las artes aplicadas. Esto es antes del Art Nouveau, hay un fuerte movimiento de artes y oficios. Si bien rechazaba cualquier forma de historicismo, cuando los motivos del pasado lo tocaron, provinieron de la Edad Media, en el caso del Art Nouveau. Al Art Nouveau lo caracterizan también el peso de las decisiones en el orden de lo práctico, que es la reflexión teórica. El interés por desarrollos materiales y tecnológicos, el acento sobre el ornamento, los tratamientos asimétricos, llevar el arte aplicado a la altura de las artes pictóricas y su función se expresa en la decoración y luego por medio de la construcción. La principal característica ornamental del Art Nouveau está en la línea, no en el punto. Además, es una línea ondulada y siempre asimétrica. Es una línea ondulada y asimétrica, amplia, empeñada la mayor parte del tiempo en mostrar el movimiento y el equilibrio. De ahí también que uno de los nombres sea el estilo látigo, que me recordaba Luis Ebrard ahora. Hay quien sostiene que pegó originalmente en el arte de ilustrar libros y en el diseño de carteles. En particular, traigo este ejemplar incluso en las encuadernaciones. Esta es una edición de 1880 de los cuentos de perro y el lomito ya es Art Nouveau. Una de las muchas raíces del Art Nouveau está en este tipo de trabajos. En Escandinavia y en Escocia dominó una concepción animal, mientras que en Alemania y en Austria una concepción rectilínea y geométrica que rinde culto, les decía, al cuadrado y al círculo. En el resto de las sedes del Art Nouveau, en cambio, la asimetría equilibrada de sus trazos salió en busca de concepciones abstractas y estructurales, muy dinámicas, de estilos formales marcadamente inspirados en las plantas, ya hablaremos más de las plantas, y de las concepciones lineales bidimensionales y literariamente simbólicas. Son excepciones, entonces, Escandinavia y Alemania. En el resto de las sedes donde florece el Art Nouveau, y sin duda Francia será el lugar más emblemático para este movimiento, se aplican las características que les acabo de decir. Es todo un universo de objetos, en todos los tamaños y para toda ocasión, desde un juego de cubiertos hasta una casa-habitación, y sus objetos siempre se caracterizan por el deseo de expresar algo más que su mera función, y nacen cargados de simbolismo, puesto que cada uno de estos objetos debe responder al propósito para el que fue creado. Lo menos que se pretende en el Art Nouveau es desterrar la fealdad industrial y maquinista del capitalismo, creando espacios habitables, cálidos, humanos. Aquí podemos hacer una conexión en modo alguno arbitraria con México en el sentido del culto al interior, a la vida a puerta cerrada en final del siglo XIX y principios del XX. México se pretende una ciudad moderna y sin embargo sus calles están encharcadas. México se pretende una ciudad cosmopolita y sin embargo basta salir a la calle para descubrir la enorme herencia virreinal, virreinal, que no cuadra con la modernidad ni del hierro ni del cemento, amén de que esa herencia, ese legado virreinal está en ruinas para finales del siglo XIX. De ahí que los, no solo los escritores y artistas del porfiriato, sino quienes vivieron en esa época, cultiven, busquen la vida en interiores. En la vida en interiores sí puede haber un control. En la vida en interiores, adentro de casa, en el gabinete del pintor, en el despacho del abogado, en la sala familiar, hay control sobre los objetos, hay control sobre la atmósfera. Se crea, se construye una atmósfera que puede ser idéntica a la buhardilla, en el caso del artista, a la buhardilla parisina o al salón inglés. ¿Me explico? Y el art nubo viene a incorporarse y a darle cuerpo, sentido y aroma de moderno a esos interiores mexicanos. No es casual, en algún momento en la revista ilustrada, una de las revistas ilustradas más importantes del porfiriato, El Mundo Ilustrado, Rafael Reyes Espíndola propone, se propone mostrar los interiores de las casas más hermosas de la Ciudad de México. Insisto, ¿por qué? Porque las calles no dan, y los escritores lo dicen, los cronistas lo dicen. La modernidad funciona de puertas para adentro, de puertas para afuera, esto no parece una ciudad moderna. Empezó El Mundo Ilustrado haciendo un inventario de fachadas por las distintas mansiones de la Ciudad de México y años después se atreve a ingresar al interior de las casas y ofrece un registro fotográfico de todos estos interiores. Todas estas imágenes formaron parte del archivo gráfico del Mundo Ilustrado, que era una empresa subsidiaria o paralela del Imparcial y del Mundo, los tres propiedad de Rafael Reyes Espíndola, y es lo que el fondo de origen, por llamarlo mal, pero de alguna manera al archivo Casasola. Lo que hoy conocemos como el archivo Casasola, se empieza a formar en las oficinas de Reyes Espíndola. Y ahí está, ahí podemos documentar de manera más o menos puntual de qué estaba hecho el interior, los interiores porfirianos. Y los interiores porfirianos están hechos de estos objetos. Habrá muchas otras cosas, pero lo nuevo es el Art Nubo. Y ahí están en esas imágenes. Bueno, entonces una de las características era la línea, la línea simétrica. El otro es el Mundo Vegetal, animó muchas de las indigaciones formales del Art Nubo. A nadie debe sorprender esto. Desde el principio del XIX, y en particular en la Inglaterra de la Revolución Industrial, crecía la conciencia de su destrucción frente al exitoso embate del vapor y sus fierros. Tal fue el caso de William Covet, por ejemplo, quien en numerosos escritos llamó la atención sobre este hecho. William Covet era un joven radical que cruzó el Atlántico para apoyar la revolución en Estados Unidos. Estuvo como panfletista animando las tareas de la nueva república. La política lo desengañó de manera brutal. Regresó a Inglaterra y cuando regresó a su natal, Inglaterra, descubrió que la revolución social estaba transformando brutalmente el paisaje inglés. Se volvió un conservador, un magnífico polemista, el polemista predilecto de Carlos Marx, escribió como loco, y un libro en particular que se llama Rural Rights, a principios del XIX. Y en este libro lo que hace es tratar de recuperar la naturaleza. Al final del siglo, esto que les cuento es al principio, al final tendremos un mismo interés en la naturaleza, pero ya derivado hacia otros espacios. Por eso decía que no debería llamarnos la atención que el mundo vegetal sea una parte integral de las indagaciones del Art Nouveau. Lo vegetal para finales de siglo se ha convertido ya en una metáfora, o mejor dicho, en un símbolo de fuerza orgánica, de renovación, de interés humana. El siglo del progreso, el siglo de la revolución industrial, niega de algún modo y destruye a la naturaleza. El Art Nouveau va a defender al mundo vegetal y va a ver en ese mundo vegetal estas características, una fuerza orgánica, un aliento de renovación y de interés humana. El ornamento, por su parte, se convierte en un elemento estructural sustantivo, no adjetivo del Art Nouveau. El ornamento es clave en el Art Nouveau. La importancia del adorno es fundamental en el Art Nouveau. Y así se hace destacar en el hierro su fuerza y resistencias constructivas, pero junto con su capacidad para el adorno. Un adjetivo sustantivizado, para decir rápido y mal lo que el ojo se tarda en asimilar. Vemos al hierro moldeado, convertido en algo sumamente delicado y además hermoso, y que adorna. Encima de que es útil, que sostiene, que carga, tiene una función bella. Más aún, el hierro se le encomienda la prédica de ornamentos abstractos, así como la expresión de algo distinto y diferente a su propia naturaleza, por lo que accede al mundo de lo simbólico, de la representación simbólica. Lo hemos visto un montón de veces, en los cubos de los elevadores, en barandales, en rejas, en herrería, hemos visto el armovo, el hierro puesto al servicio del adorno, el ornamento. Uno de los mayores promotores de esta manera artística se localiza, le decía, en la revista Jugend, de 1896. Sus páginas fueron a tal grado influyentes que a partir de ellas, no sólo se crearon decenas de revistas con características muy semejantes, sino que por medio de ellas viajó esta escuela. De ahí entonces, la fuerte beta en papel del Art Nouveau y sobre todo su capacidad para desplazarse de un lugar a otro. Por otra parte, Augusta, la esposa del Kaiser Guillermo I, con ánimo de levantar las artes industriales alemanas, promovió si añadieran escuelas a los museos de arte industrial que ya existían y en 1896 envió a Inglaterra a Hermann Mutesius en calidad de espía del gusto. Al regreso de Mutesius, las escuelas de arte y oficio se ampliaron con talleres y a su planta de profesores se sumaron artistas modernos. Peter Behrens en la Academia Dusseldorf, Hans Puelzig en la Academia de Breslau, Bruno Paula en la Escuela Superior de Berlín, Otto Pankock amplió los talleres de la Escuela de Artes y Oficios de Stuttgart y Henry Van den Velde, la Escuela de Arte de Weimar. Henry Van den Velde es una de las figuras claves en el Art Nouveau. En 1899, el gran duque Ernst Ludwig von Hesse invita a Dramstadt, a varios artistas asociados al Jugendstil, el estilo joven, con el propósito de que se dediquen a la enseñanza en el barrio de Matildenrolle y a la creación de sus propias obras. En México vamos a tener algo semejante y no es casual que uno de los personajes centrales en lo que les voy a contar haya pasado cuatro años en Alemania entre 1891 y 1895. Me refiero a Julio Ruelas. Se fue a estudiar pintura allá. Ruelas, hijo de un militar, miembro del Estado Mayor del Ejército en los 90, en los 1890. Se va cuatro años a estudiar allá y a su regreso se asocia de manera natural con sus contemporáneos que están loquitos con la idea de tener una publicación propia. Esta publicación propia se llamará Revista Moderna. Esta Revista Moderna está plagada de elementos Arnubó y de otros sincretismos y Revista Moderna es Revista Moderna por las ilustraciones de Julio Ruelas. Estamos en el año de 2007. Julio Ruelas murió hace exactamente 100 años. En septiembre se cumplirán 100 años de su muerte sé que se prepara una buena exposición en el Museo Nacional de Arte que no se deberán perder. Estuvo hace un par de años también en el Museo Nacional de Arte en una exposición que se llamó El Espejo Simbolista pero en esta que estará dedicada a Ruelas quizá vean con más nitidez lo que ahora les estoy contando. Ruelas transformó las páginas de Revista Moderna volvió la revista a una revista moderna. Es curioso, todo lo que esté relacionado con el Art Nouveau, con su atmósfera lleva el nuevo. En el caso de Revista, no es Revista Nueva, es Revista Moderna. Otra de las singularidades americanas. De ahí también la asociación con el movimiento modernista que nada tiene que ver con el modernismo anglosajón sino que es una cosa absolutamente americana, hispanoamericana. Importantísima la revista moderna. Hay una edición facsimilar de la UNAM, de esta revista y ahí podrán ver el arte de Julio Ruelas, la manera en que incorporó la línea, el mundo vegetal y el simbolismo a sus páginas. En Bruselas, es la suma, el Art Nouveau, de las artes aplicadas, la decoración de interiores y las normas arquitectónicas. El nombre esencial es el de Víctor Horta, nacido en 61 y muerto en 1947. Pero están por ahí los arquitectos Paul Jancar, Gustave Zurrier-Bovic y Henry Van den Velde. En París trabajan el arquitecto Héctor Grimard, el joyero René Lalique. Hay joyas, el Art Nouveau, por supuesto, dije objetos, las joyas son fundamentales y el cristalero Emile Galé. Desde la dirección de la Escuela de Glasgow, en Escocia, Charles René Macintosh brilla con luz propia. Macintosh es un caso aparte y muy notable en el Art Nouveau. En España y en particular, en Barcelona, es la figura del arquitecto Gaudí, Antonio Gaudí. En Italia, las de Giuseppe Samaruga y Raimondo Daronco. En Suiza, el pintor Ferdinand Hottler. En Austria, el pintor Gustav Klimt, el ilustrador, que ya cité, Otto Ekman y el arquitecto y decorador Josef Hoffman. En Estados Unidos, el arquitecto Luis Sullivan y el diseñador Luis Tiffany. Tiffany. Holanda es origen de todo un mobiliario y de Escandinavia proviene un toque de inspiración medievalista conocido como estilo dragón que surge del culto a cierto renacimiento celta que asimismo prendió en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda y que explica la aparición de rasgos nacionales. Hay pocos elementos nacionalistas, es un anacronismo, pocos elementos nacionales en el Art Nouveau, pocos. Cuando aparecen son estos. El Art Nouveau es, y esto lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos, es un jardín y es un bestiario. Allí las libélulas y las mariposas son los únicos insectos predilectos. Las serpientes, los pavorreales, las anguilas, los pulpos y las medusas son parte de un elenco en el que acabará por predominar la figura del blanco cisne del largo y sinuoso cuello. Le quita el lugar al pavorreal. Empieza el pavorreal y el cisne poco después. Por ahí hay unos pelícanos, si se fijan aparecerán unos pelícanos, pero el cisne es el animal predilecto en el Art Nouveau. En el jardín los tallos largos predominan sobre las flores, los hongos sobre las enramadas, los capullos sobre los arbustos, las algas marinas sobre las flores, el árbol como símbolo de fertilidad sobre el bosque. El capullo es clave en este asunto de las metáforas vegetales. El capullo es la promesa de futuro, es una de las imágenes predilectas. Y el tallo también, quizá entre el tallo y el capullo se dividan las fuerzas del Art Nouveau. Ellos encierran esenciales claves simbólicas de la decoración Art Nouveau. El interés por la estructura natural y el futuro. La naturaleza fue para los artistas asociados de esta manera un modelo directo y un modelo de inspiración. Depósito de la simbología esencial de la fertilidad y de la vida. Y aquí entramos en un tema peliagudo. La mujer aparece como un elemento más, a veces del jardín, a veces del bestiario, generalmente del jardín, aunque le tienen un pavor impresionante. Se trata de una criatura sensual y peligrosa. Vamos a ver, se empata con el nacimiento de la mujer fatal que viene de, viene un poquito atrás, ¿no? Un poquito, unas décadas atrás. En el Art Nouveau se estiliza aún más este personaje. Es una criatura sensual y peligrosa, maligna y artera, como lo advierten montones de escritores del XIX, Mopassant, Strindberg, Schopenhauer, por supuesto Nietzsche. ¿No? ¡Pavor que dan! El futuro es hasta cierto punto para los creadores del Art Nouveau, la Venus de Milo que sostiene en sus brazos la cabeza de la victoria de la Samotrasia. Pues si la vida contiene la semilla del futuro es porque pasa por el sexo de la mujer, idiota. O sea, animal melancólico y mórbido, a veces demoníaco, de párpados entrecerrados, labios carnosos, cuello largo y sinuoso, hombros estrechos y larga cabellera. Nadie como el ilustrador de Bursley para sintetizar con línea maestra nítida y fría todo lo que acabo de decir y lo que se me escapa en las páginas de la muerte de Arturo y de Salomé. Las hemos visto miles de veces las reproducciones de este hombre y esto, este, 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 esta pieza se invade brutalmente la imaginación cultural del final del siglo y principios, principios del 20. Hablé de la, de la generación de la revista moderna, pero también la siguiente generación está tocada por el, por el, por el pavor a la, a la, a la mujer fatal. tenemos una, una novela escrita por uno de los, de los, de los autores de la primera generación de la revista moderna que se llamó La Salamandra, una historia donde aparecen por primera vez los, los condesas, los edificios condesas, una, una moderna mujer fatal. Pero si leemos a Vasconcelos encontramos también a Vasconcelos que pertenece a la siguiente generación y que escribe en los 930 al, al retratar a ciertos personajes femeninos recurre a la estratagema de la mujer fatal, ¿no? Muy concretamente cuando escribe a Tina Modotti en 1920 y tantos y que le, que lo atrae y a la vez lo, lo, lo repele parte de Art Nouveau. En el mundo iconográfico y ornamental del Art Nouveau hay asimismo, creo yo, rasgos románticos, individualistas, más un claro repudio a la historia. Su romanticismo está en su rebelión contra la noción del progreso. si el romanticismo a principios del siglo XX se va a rebelar contra el mundo racional del siglo XVIII, contra el afán por racionalizar absolutamente todo. A finales del XIX me parece que este romanticismo se revela contra la noción del progreso junto con la exaltación de la fuerza de la imaginación y los sentimientos así como es romántico en el deseo de darle al género humano lo que el naturalismo y el positivismo le esconden, la esperanza de futuro. Es individualista porque antepone la visión del artista para la concepción y realización de los objetos de la vida moderna. Es esencialmente eso, si bien los artistas se pueden asociar, crear colonias, grupos, imaginar incluso pequeñas ciudades, el punto es esencialmente se basa, es y se basa en el trabajo individual y es antihistórico en su repudio absoluto al peso de la historia y sus consideraciones, en su afán por sacudirse encima todo lo antiguo, en su negativa a negociar un solo espacio con el eclecticismo de la vida moderna y su manojo de ideales gastados en su convicción de que lo nuevo por fuerza es lo que manda, art nouveau precisamente. No adiós al pasado, adiós a lo viejo, a los vejestorios, estamos en el espacio del arte nuevo. Pasarán muchos lustros para que un escritor que en sus juventudes estuvo estuvo en revista moderna, estoy hablando de José Juan Tablada, entendiera el valor de la historia, lo dice en sus memorias, en algún momento en el que narra como a principios del siglo, del siglo XX, que se empezaron a derrumbar muchos edificios provenientes del XVII y del XVIII y lo narra con tristeza como un acto de barbarie, como un acto que se pudo haber evitado si no es que también el propio descuido no hubiera hecho lo suyo por derrumbar desde antes que la picota ultimara esos espacios. Dice Tablada y creo que si le quitamos la voz mexicanos de la frase tiene una aplicación mucho más amplia, dice en sus memorias los mexicanos de ayer son mejor que los de hoy y por eso sus ruinas son un tesoro único. quítenle lo mexicano digo yo siempre lo digo así quítenle lo mexicano a la frase y podría ser un acuerdo que podríamos firmar como género humano y por pura humildad y respeto a la vida decir que los que nos precedieron fueron sin duda mejores que nosotros y que por eso sus tesoros son únicos sus ruinas son únicas por eso hay que conservar las cosas por eso hay que vivir con ellas eso lo dice en los 1920 en los 890 es un radical de lo nuevo de la modernidad de eso que agita a todos los jóvenes escritores y artistas del momento a la Nouveau le vino su decadencia su desprestigio cultural por así llamarlo después de la de la gran guerra se vio se le vio como parte de como parte de del legado de bisuterías del siglo del progreso cuando en realidad fue una reacción contra muchas de las premisas del siglo del progreso el siglo del siglo XIX y también sobre él pasó la picota y lo hemos ido destruyendo poco a poco y ahora nuestro trabajo consiste en tratar de recuperar las claves que animaron a los creadores de este de este movimiento para descubrir y valorar y saber observar estos objetos y estas casas y estos espacios que crearon todos ellos con el ánimo de de eso que se conoce como hasta aquí mis notas y de aquí para allá sus preguntas muchas gracias y